La ONU renueva su reclamo a la ocupación israelí de anular su decisión de elección de Golán Sirio ocupado calificándola de nula y sin efecto. La ocupación israelí expande su programa para la construcción de cerca de 3.700 unidades colonialistas en Jerusalén, Oriental y Cisjordania. El gobierno sirio afirma que las dificultades que enfrenta el ciudadano sirio para proveerse de los productos básicos serán resueltas pronto. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas reiteró su solicitud ante Israel como potencia ocupante a cumplir con las resoluciones pertinentes sobre el Golán Sirio ocupado, en particular la resolución del Consejo de Seguridad número 497 del año 81, la cual establece la decisión de Israel de imponer sus leyes, jurisdicción y administración en el Golán Sirio ocupado nula y sin efecto legal internacional. Dicha decisión fue tomada durante la sesión de la Asamblea General de la ONU en la que se adoptó por abrumadora mayoría la resolución titulada el Golán Sirio ocupado. Votaron a favor de la resolución 168 países con un aumento de seis votos en comparación con el año pasado, mientras que sólo Israel votó en contra y se abstuvieron de votar Estados Unidos, Canadá y otros nueve países, en su mayoría pequeños estados insulares. La resolución exige a Israel como potencia ocupante que revoque inmediatamente su decisión de dexar el Golán, estableciendo además de nulas y sin valor todas las medidas y procedimientos legislativos y administrativos que Israel ha adoptado o pueda adoptar para modificar el carácter del Golán Sirio ocupado, y asimismo las califica de violación flagrante del derecho internacional y del convenio de Ginebra relativo a la protección de civiles en tiempos de guerra. De igual manera, la resolución demanda a Israel a que desista de imponer la nacionalidad israelí y documentos de identidad israelíes a los ciudadanos sirios del Golán Sirio ocupado, así como cese sus medidas represivas contra la población del Golán Sirio ocupado. Las autoridades de la ocupación israelíes anunciaron un nuevo plan para construir 2.610 unidades colonialistas en la ocupada Jerusalén. Las nuevas unidades serán construidas en el asentamiento de Yivat Hamtos, en Jerusalén Oriental, dentro de las próximas semanas. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que la construcción de esas nuevas unidades socavará los esfuerzos desempeñados para reanudar las negociaciones, así como amenaza en hacer estallar cualquier posibilidad para el establecimiento de un Estado palestino independiente. En este sentido, la Cancillería rusa emitió un comunicado en el cual expresó la preocupación de Moscú por los planes israelíes de construcción de asentamientos en dicha región. Rusia reiteró su postura de resolver la crisis en Siria a través del diálogo, según un comunicado de Ginebra, fuera del marco de las conferencias que se celebran en el extranjero. El presidente del Comité de Relaciones Internacionales en el Consejo de la Duma, Alexander Bushkov, manifestó en una conferencia de prensa celebrada en Moscú que las medidas adoptadas por el grupo de los llamados amigos de Siria indican que ellos quieren la continuación del conflicto armado en Siria a fin de derrocar al Estado. Bushkov agregó que los estadounidenses no se conformaron con destruir Irak y por ello tienen la intención de destruir a otro país, aun cuando Washington ha declarado que más del 40% de los armados en Siria son takfiríes, fundamentalistas y terroristas y de diferentes nacionalidades extranjeras. En ese sentido, el representante ruso subrayó que las declaraciones de Estados Unidos constituyen pretextos para lanzar una intervención armada contra Siria. Por último, Bushkov subrayó que los países occidentales piensan que la oposición establecerá una democracia al estilo occidental en Siria, pero sólo lograrán establecer un Estado al estilo de los reinos y emiratos del Golfo. Un responsable del Estado Mayor General de Rusia anunció que flotas bélicas rusas del Mar del Norte, el Báltico y el Mar Negro emprenderán entrenamientos militares cerca de la costa Siria antes de terminar el mes en curso. La fuente reveló que naves militares pertenecientes a la flota del Mar del Norte y la flota del Báltico se dirigen hacia la región oriental del Mediterráneo, donde se encuentran ya las naves de la flota del Mar Negro. Asimismo, la fuente añadió que las naves entrarán en formación antes de finales del mes en curso para efectuar maniobras cerca de la costa Siria, agregando además la disposición de los navíos de la flota del Mar Negro a salir de las aguas del Mediterráneo. En la localidad de Meyemere, en el campo de la provincia sureña de Dara, una tropa del ejército sirio hizo frente a un grupo terrorista armado que intentó atacar un punto de inspección, logrando liquidar a varios de sus miembros y confiscar sus armas, entre ellas, cohetes de fabricación israelí tipo Lao. Una unidad de nuestras fuerzas armadas liquidó a terroristas que intentaron atacar una planta transformadora de electricidad en el poblado de Orm al-Yos, en el campo de Idleb. Una fuente oficial afirmó que varios integrantes del grupo terrorista cayeron muertos o heridos. Por otro lado, otra unidad de nuestras fuerzas armadas se enfrentó contra un grupo terrorista que cortaba las carreteras y aterrorizaba a los ciudadanos en el poblado de Ram, en el campo de Idleb. Una fuente mencionó que fueron eliminados varios de los criminales. Un grupo de terroristas saboteó la noche del miércoles cerca de la ciudad de Jalfaya, torres y redes de alta tensión que proveen electricidad a la ciudad de Hama y a la provincia de Alepo, desde la central eléctrica de Maharde, la cual dejó de funcionar debido a este acto de sabotaje. Una fuente, la gobernación de Hama, informó que los actos de sabotaje afectaron a cuatro líneas de 260 kilovatios y otra línea de 66 kilovatios, señalando que tres de las mencionadas líneas alimentan la provincia de Hama con electricidad y las otras dos líneas alimentan la provincia de Alepo. El primer ministro, Wael Al-Halqui, hizo un panorama sobre los grandes esfuerzos y las medidas urgentes tomadas por su gabinete para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, particularmente el pan, los derivados del petróleo y energía eléctrica, pese a las circunstancias actuales que está atravesando el país. Al encabezar la sesión semanal del gabinete este miércoles, Ale Halqui afirmó que los problemas relativos a la garantización de las necesidades básicas de los ciudadanos se resolverán de forma paulatina y próximamente. En este contexto, el primer ministro expuso los resultados de la visita de la delegación ministerial a la provincia de Alepo, en la que la delegación se puso al tanto sobre la situación del sector servicios en dicha región y las necesidades de sus habitantes, así como abordó las ayudas financieras, alimentarias y farmacéuticas concedidas a Alepo en la visita, además las medidas que fueron adoptadas a fin de satisfacer las demandas de los ciudadanos alepinos y apoyar su firmeza ante los grupos terroristas que están enfrentando. En la sesión semanal del Comité Superior de Socorro fueron debatidos los logros alcanzados en el marco del plan de acción inicial y los mecanismos de una intervención rápida para garantizar refugio temporal a las familias afectadas, así como las vías para hacerles llegar ayuda humanitaria y de socorro. El ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo, presidente del Comité, Yasser Mohamed Zakaria, aludió a la rápida intervención llevada a cabo últimamente por el Comité para resolver los problemas de las familias afectadas en el campamento de Yarmouk, destacando que dicha institución coordinó con algunas organizaciones la garantización a dichas familias con nuevos centros de acogida. Por su parte, el ministro de Estado para Asuntos de la Media Luna Roja Árabe Siria, Joseph Sued, afirmó que en los próximos dos días se elaborará un claro mecanismo para resolver el problema del transporte y la distribución de ayuda humanitaria. Y ahora demos paso a nuestros principales titulados. La ONU renueva su reclamo a la ocupación israelí de anular su decisión de anexión del Golán Sirio Ocupado, calificándola de nula y sin efecto. La ocupación israelí expande su programa para la construcción de cerca de 3.700 unidades colonelistas en Jerusalén Oriental y Cisjordania. El gobierno sirio afirma que las dificultades que enfrenta el ciudadano sirio para proveerse de los productos básicos serán resueltas pronto. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces. ¡Gracias!